muy buenas noches un jueves más y con la presencia de don Juan José y don Oscar Alfaro y mi persona Paula Román, ¿cómo se encuentra don Oscar? ¿Qué tal Paula? Mucho gusto un gran abrazo a todos los pirnautas que hoy nos acompañan, agradecerle también al licenciado Juan José Echeverría Alfaro que se encuentre con nosotros, sabemos que es una persona de múltiples ocupaciones y a pesar de ello ha tenido la bondad y la gentileza de acompañarnos hoy a estas horas para un programa más de canas y ganas Bueno y secundando las palabras de don Oscar Alfaro, yo quisiera presentar primeramente a don Juan José Echeverría quien es abogado y notario además es expresidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, es consultor en asuntos municipales, don Juan José ¿cómo se encuentra? Bueno, primero que todo, muchas gracias, muy contento de estar acá con ustedes en este programa que me contaba Oscar que es un un programa de Cédula 4 yo soy vecino de Santo Edia y digamos la familia de mi padre y sobre todo tanto la familia Echeverría como la familia Abrili ha sido de raíces heredianas mi abuelo nació en Barbá así se le decía antes Barbá de Heredia a un costado del parque y la familia Abrili también ha sido vecina de Heredia durante muchísimos años es una provincia que me encanta que realmente disfruto mucho y ahora desde hace 11 años soy domingueño así que estamos entre amigos Muchísimas gracias don José por acompañarnos una pregunta curiosa ¿Brili es un apellido de origen libanés? No es de origen inglés a Costa Rica allá a finales de los años vamos a ver por ahí de 1875 1880 llegó el digamos el patriarca de la familia Abrili venían dos hermanos desde Inglaterra uno se quedó en Costa Rica y el otro siguió para Canadá en donde hay una digamos una descendencia el hermano que quedó en Costa Rica era asistente de su hermano que era médico pero digamos había aprendido bastante de medicina y dicen que el país de ciegos el tuerto el rey entonces mi tatarabuelo o algo así empezó a a trabajar en la medicina en Costa Rica en los estudios de historia de la medicina en Costa Rica lo mencionan como uno de los primeros practicantes en nuestro país y de ahí desciende la familia Abrili y se afincó durante muchísimos años en la zona casualmente de de las montañas de Barba de Heredia también de hecho ahí hay en mapas viejos se identificaba uno de los cerros como el cerro del inglés hablando precisamente de uno de los señores Bueno ya ve hasta temas históricos estamos acá muy interesante la historia muchísimas gracias José por compartirla bueno esta noche nos hemos reunido y unido a través de esta plataforma para hablar del régimen municipal sabemos que por muchos siglos desde Montesquieu siempre se habló de que el estado estaba compuesto por el poder ejecutivo el legislativo el judicial y Costa Rica tuvo un gran acervo institucional democrático político cuando se estableció como un cuarto poder el tribunal supremo de elecciones sin embargo hoy día el régimen municipal es significativo en el sistema democrático costalicense por eso la participación del licenciado Juan José Echeverría es muy importante porque nosotros consideramos que el licenciado Juan José Echeverría es un conocedor de conocedores en el tema municipal así es que además tiene una experiencia desde el IFAM donde se gestiona toda la estrategia municipal por lo menos la asesoría de este régimen y sabemos que hoy por hoy política y electoralmente el régimen municipal es muy significativo y tiene un gran peso en las decisiones que toma la clase política bien don José cuéntenos un poco de la historia porque en Costa Rica hasta hace algunos años hará no sé unos 25 años las fechas usted las podrá reconocer mejor siempre se hablaba de ese poder que tiene el presidente de la república del poder que tenían los diputados en aquel entonces pero poco se hablaba del régimen municipal poco se hablaba de los alcaldes es más los alcaldes es una figura relativamente reciente comentos un poco de esa historia Sí Oscar me parece muy importante porque nos ayuda a ubicar en el contexto histórico de qué se trata cuando hablamos del régimen municipal y entender también un poco las raíces que en nuestra democracia tiene este sector que es tan importante del estado costarricense vamos a ver estamos en los próximos días muy cerca de celebrar el 15 de septiembre como fecha de nuestra independencia 199 años ya de independencia cuando la independencia llega a Costa Rica en octubre del año 1821 la estructura entre comillas política que se podía observar eran los cabildos los ayuntamientos una figura heredada claramente de España en donde lo que había era organización a través de los pueblos en aquel momento fundamentalmente habían cuatro que eran los pueblos de Alajuela Heredia Cartago y San José y ellos se organizan se reúnen y empiezan a tomar decisiones con visión más integral ya no solo desde el punto de vista del pueblo sino desde un punto de vista más amplio más territorial incluso una de las primeras discusiones importantes que hubo en aquellas épocas era una vez decretada la independencia que también tuvo su enorme discusión y diferentes posiciones cuál territorio iba a ser la capital y los ticos en nuestra forma tan particular de ser decidimos que la capital iba a estar deambulando en los diferentes pueblos de hecho se llamó la ley de la ambulancia ¿verdad? entonces uno estaba en San José otro en Alajuela otro en Cartago otro en Areia hasta que al fin hubo una guerra entre los diferentes pueblos y se se decidió que iba a ser San José la capital en 1841 llega al poder don Braulio Carrillo un hombre fuerte a quien muchos consideran el arquitecto del estado costarricense y don Braulio Carrillo se da cuenta de que no existía una estructura de carácter nacional de una visión de estado unificado y corta corta por raíz el problema y elimina las municipalidades elimina los ayuntamientos para dar lugar a la creación de una estructura estatal poco a poco el proceso de institucionalización de Costa Rica se va desarrollando y poco a poco se van incorporando más territorios en un inicio era la división territorial costarricense todavía en época de la colonia era únicamente dos provincias la oriental y la occidental y ahí empieza a crecer cuando en 1825 se anexa el partido de Nicoya se crea la provincia digamos de Guanacaste como una circunscripción territorial la tercera y así vamos avanzando poco a poco hasta que el año antepasado se crea el cantón del río cuarto que es una escisión del territorio cantonal de Grecia y es el último cantón costarricense pero bueno empiezan las municipalidades a organizarse los pueblos a organizarse porque efectivamente no todo se puede manejar desde San Pedro de la capital menos en aquellas épocas en que las comunicaciones eran tan tan deficientes verdad y más o menos para ya principios del siglo pasado 1920 1930 de nuevo había ya una estructura a nivel de territorios cada vez más presente en algún momento estaban muy vinculadas a la iglesia eran estructuras que se erigían alrededor de las ermitas de las iglesias y cosas de estas cuando en la década de los 40 se da toda la la revolución verdad institucional costarricense todas las reformas sociales y políticas la creación de la universidad de Costa Rica del código de trabajo de la caja costarricense de seguro social luego la segunda república la fundación de la segunda república con la llegada al poder de don José Figueres Ferrer se crea una descentralización institucional del estado y algunas instituciones como por ejemplo acueductos y alcantarillados se promueve y surge a propósito de la necesidad de brindar mejores servicios por ejemplo en este caso de agua para 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 la ciudadanía porque estaban muchos de ellos todavía en manos de las municipalidades el poder ejecutivo tenía una figura en el ministerio de gobernación que eran casualmente los gobernadores de provincia y los gobernadores de provincia eran quienes nombraban a los ejecutivos municipales que eran más o menos como la figura encargada de administrar y de manejar los asuntos administrativos de los territorios cantonales ni siquiera teníamos un código municipal lo que había era ordenanzas municipales que eran normas que se emitían también desde el poder ejecutivo para poder ir regulando el desarrollo de los cantones fue hasta 1970 abril de 1970 al final de la de la administración de don José Joaquín Trejos Fernández que se aprueba el primer código municipal y a partir de ahí podemos empezar a hablar de un régimen municipal más institucional en Costa Rica más autónomo incluso la constitución de 1949 ya planteaba la necesidad de una estructura a nivel territorial pero muchas veces aunque hayan normas de carácter constitucional el ordenamiento ordinario tarda en llegar y bueno en Costa Rica fue hasta 1970 y ahí poco a poco empezaron a a posesionarse las municipalidades en la década de los 80 empezó en Costa Rica a hablarse de de conceptos de ingobernabilidad empezó a hablarse de la necesidad de la reforma del estado empezó a hablarse de la necesidad de crear mejores condiciones de participación ciudadana y ahí se retomaron muchas de las propuestas que desde 20 años atrás gentes como don Armando Arauz Aguilar habían venido promoviendo precisamente para el fortalecimiento municipal y se insistió muchísimo en esto y se se dignifica por decirlo de alguna manera la figura de los gobiernos locales como parte del estado costarricense y se piensa que muchos de los temas que tienen que ver con la calidad de vida con la gobernabilidad con el desarrollo de los territorios es mejor manejarlos desde lo local porque en el centralismo del estado que había sido muy exitoso que había tenido mucha incidencia en la mejora de la calidad de vida del costarricense sobre todo después de de los años 40 pues ya se ya se sentía que había un agotamiento de la infraestructura centralista del estado en 1998 se cambia una se hace una reforma integral del código del 70 y efectivamente se cambia la figura del ejecutivo municipal este y se le eh designa a un alcalde municipal con mucho más poder con mucho más presencia elegido ya por el pueblo en cada uno de los cantones y una elección democrática directa antes al ejecutivo lo elegía el consejo municipal y el problema no era que lo eligiera el problema era que lo destituía también el consejo municipal en toda facilidad cualquier noche llegaban al consejo municipal y tres regidores por cualquier motivo se ponían de acuerdo y podían destituir al al ejecutivo hubo un periodo en que Montedioca que es un cantón que uno eh normalmente identifica como un cantón pues de un buen nivel sociocultural educativo intelectual tuvieron 16 alcaldes o 16 ejecutivos municipales en 4 años eso es absolutamente anacrónico es absolutamente es un dato que no conocíamos sí claro fue una locura aquello este y entonces con la figura del alcalde el código 98 establece que el primer domingo de diciembre del año del mismo año de las elecciones se va a elegir al alcalde en Costa Rica somos muy particulares hacemos reformas para las leyes porque se llega a la convicción de que hay que mejorarlas pero nos cuesta hacerlas bien de un solo tiro seguimos con 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 ese tanteo y error ¿verdad? viendo a ver cómo nos va y entonces decidimos hacer elecciones locales para elegir alcaldes en forma independiente individual pero los regidores los mantuvimos eligiéndolos en las elecciones junto con presidentes y diputados eso fue una tragedia un error muy grande porque generaba una gran descoordinación en los gobiernos municipales porque cuando el alcalde llegaba ya los regidores estaban prácticamente nombrados un año antes y no obedecían a una propuesta política del alcalde y muchas veces hubo alcaldes en ese primer periodo de esas primeras experiencias que no tenían ni siquiera a un regidor que lo apoyara en su gestión entonces desde el IFAN cuando yo tuve la oportunidad de estar desde el año 2002 al 2006 en el gobierno del Pacheco nos tocó el acontecimiento histórico de la primera elección nacional de alcaldes y nos dimos cuenta muy rápidamente de que había esa dificultad ese problema y entonces empezamos a trabajar con las diferentes organizaciones del sector municipal en una propuesta de reforma al código municipal y al código electoral para dos cambios uno que se unificara la elección municipal de manera que alcaldes y regidores se eligieran en el mismo proceso y dos para que se llevara a medio periodo con lo cual pretendíamos descontaminar de la política nacional de la política electoral de partidos políticos grandes en la discusión local permitiéndole al ciudadano un espacio de reflexión de análisis de comparación para que escogiera las mejores propuestas de desarrollo de su cantón y no que estuviéramos contaminados por la elección de quien va a ser presidente o quien va a ser diputado eso se logró reformar la ley en el año 2008 pero la primera experiencia de elecciones de medio periodo fue en el 2016 y la segunda fue en febrero de este año más o menos este es un resumen así de lo que podríamos decir que es el régimen municipal en donde claramente yo concluyo que aunque lento ha sido el proceso muy lento es un proceso irreversible es un proceso que ha ido avanzando y que el perfil y el impacto que están teniendo las autoridades y las estructuras municipales a nivel de los territorios y por lo tanto a nivel del país cada vez va a ser mayor y mejor que es muy importante el perfil de los alcaldes por ejemplo hoy por hoy es infinitamente mejor que el de hace 20 años cuando yo estuve en el IFAM hoy día tenemos alcaldes que han sido ex ministros ex diputados ex presidentes ejecutivos ex candidatos presidenciales alcaldes que han repetido varias veces en su gestión y ya tienen mucho más experiencia alcaldes que han tenido la experiencia de ser regidores o vicealcaldes previamente y eso nos va mejorando muchísimo el nivel de líder político a nivel territorial y estas cosas están viendo poco a poco que nos ha llamado la atención mucho por ejemplo ahora a propósito de la pandemia en donde hay alcaldes que ya están golpeando la mesa y le están diciendo al gobierno de la república señores aquí estamos tómenos en cuenta no estamos pintados en la pared sin duda nos ha hecho un recuento histórico de cómo el régimen municipal casi invisibilizado pasa a hacer una pata en la mesa o un una una columna más bien en el sistema democrático costarricense bueno efectivamente desde el momento que los alcaldes los regidores los síndicos y los concejales de distrito son nombrados en una elección aparte de la nacional por supuesto que existe un interés de parte de los ciudadanos y las ciudadanas por quien van a votar en esa elección llamada de medio periodo sin duda en el caso particular considero que fortaleció muchísimo el régimen municipal y la democracia local sin embargo es interesante ver cómo aún hoy después de varias elecciones de medio periodo o aparte de la nacional existe una apatía de parte del elector de no votar o no mostrar un interés por quien votar para las elecciones de medio periodo o las elecciones locales o municipales eso es una realidad el abstencionismo en esas elecciones es muy alto con el conocimiento que usted tiene Juan José podríamos esperar poco a poco un proceso de mejoramiento en esas convocatorias y en esa llegada de los ciudadanos y ciudadanas a emitir sus votos y que realmente los gobiernos locales tengan la legitimidad de parte de la ciudadanía yo esperaría que sí Oscar decía al final de mi participación anterior que ha sido un proceso lento pero yo creo que es un proceso ya consolidado maduro irreversible yo hubiera querido claramente que fuera mucho más rápido pero aquí hay un tema que es importante y también tenemos que hacer un alto en el camino y un examen de conciencia típica ciudadana usted decía muy bien que esto ha venido a fortalecer la democracia local la democracia participativa el proceso de descentralización del estado que es por lo que abogamos muchos tiene un componente básico fundamental que es precisamente la participación de la ciudadanía lo que se quiere es dar un espacio más cercano al ciudadano para la toma de decisiones y la primera toma de decisión claramente es la elección de sus gobernantes las municipalidades como decíamos antes habían sido tradicionalmente muy débiles todavía en la época que yo llegué al IFAM me encontraba muchas veces en una entrevista o en alguna participación en alguna gira gente que me decía que las municipalidades no servían ni para recoger la basura esa era más o menos la opinión que tenían los ciudadanos o que tenían los municipios ¿verdad? los vecinos de un municipio de sus municipalidades a mí me me impacta positivamente cuando yo veo a gente que hoy día reclama de una municipalidad empleo reclama de una municipalidad desarrollo social reclama de una municipalidad inversión en educación reclama de una de una municipalidad inversión en proyectos industriales o tecnológicos eso significa que los ciudadanos ya están esperando más de la municipalidad puede ser que todavía no lo estemos satisfaciendo al ciudadano pero por lo menos ya tenemos una mayor expectativa antes lo único que servían las municipalidades era para recoger la basura como le decía hemos venido avanzando en la primera elección del 2002 yo fui presidente de IFAM en ese momento apenas votamos el 22% de los ciudadanos en la del 2006 subió prácticamente tres puntos al 25 o 26% en la del 2010 subió como al 28 o 29% en la del 2016 que fue la primera vez de elección de medio periodo tuvo un salto importante como de 7 puntos y llegamos al 35% más de la tercera parte de los ciudadanos y ahora en la del 2016 apenas avanzamos un punto punto y medio 36 y medio por ciento de los ciudadanos esto no es culpa de las municipalidades esto es culpa de los ciudadanos porque los ciudadanos de Costa Rica somos muy complicados nos encanta señalar nos encanta criticar nos encanta decir cómo están haciendo las cosas mal otras personas pero no nos no nos interesa no nos gusta y no asumimos un rol protagónico reclamamos que no hay espacio de participación de toma de decisiones pero cuando nos dan el espacio nos hacemos a un lado si usted convoca a un grupo de vecinos para participar en una asociación para el barrio o para la comunidad el distrito o el pueblo llegan muy pocos y de los que llegan muy pocos asumen el rol de dirección y entre los que asumen el rol de dirección son muy pocos los que trabajan y sacan adelante el grupo a los costarricenses como que nos nos falta cultura participativa nos acostumbramos mucho a una situación irónica irónica que es el de el papá estado teníamos muchas formas de pedirle al estado a través de los diputados a través de las instituciones de las organizaciones de las famosas partidas específicas que vos recordarás hace muchos años se metían en los presupuestos para que nos resolvieran los problemas otros ¿verdad? pero no no asumimos nosotros responsabilidades no nos gusta involucrarnos eso tiene que cambiar claramente eso tiene que cambiar nosotros una de las reformas que proponíamos tal vez todos era más una decisión una propuesta mía era quitar el monopolio de los partidos políticos para postular candidaturas a nivel municipal de manera tal que hubiera la posibilidad de candidaturas civiles si Oscar Alfaro quiere postularse para ser alcalde o ser regidor que lo haga libremente que no que no tenga la obligación de hacerlo a través de un partido político porque al final de cuentas a mí el cantón me parece que es un es un espacio de territorio en donde la política electoral nacional no debería de ser un factor a tomar en cuenta es más yo tengo hasta una tesis a nivel municipal por lo menos a nivel de consejos de distrito y de síndico yo le daría voto incluso a los vecinos extranjeros porque al final de cuentas el gobierno municipal y los consejos de distrito lo que están administrando los impuestos y los servicios que se brindan en el territorio y eso es por igual para nacionales como extranjeros entonces a mí me parece que es democrático es decir si usted tiene no sé cinco años diez años de ser residente legal en el país de vivir en un territorio cantonal si usted paga impuestos si usted recibe servicios públicos de la municipalidad porque usted no tiene derecho también a incidir en la elección de las personas que van a administrar esos recursos y a brindarle esos servicios me parece que son temas que en otros países pasan me parece que son temas que a nivel municipal todavía siguen pendientes y que poco a poco vamos a ir avanzando más por necesidad que por virtud esto no es necesariamente porque a Juan José se le ocurrió o porque se le ocurrió a don Armando Araos hace treinta o cuarenta años o porque se le ocurrió a Johnny Araya no es porque hay una necesidad país país de reformar la forma en que se ha venido haciendo administración pública en Costa Rica y tenemos que renovar estructuras tenemos que modernizar estructuras y por alguna razón yo no sé cuál pero bueno ahí está en realidad los países más desarrollados del mundo los países con mejores condiciones de desarrollo social de desarrollo humano incluso países altamente equilibrados digamos desde el punto de vista ambiental son países en donde los municipios los territorios son muy fuertes son muy poderosos administran muchos recursos administran muchas responsabilidades muchas competencias Estados Unidos queramos o no nos guste o no nos guste pero Trump sigue siendo probablemente el país más importante más poderoso del mundo y es un país en donde desde el punto de vista local es enorme la cantidad de funciones y responsabilidades que se administran desde los locales la policía los bomberos las escuelas todo el desarrollo territorial la planificación de territorio salud yo siempre pongo un ejemplo dentro de dentro de unos días el 11 de septiembre se celebrarán 19 años me parece del famoso ataque de las Torres Gemelas y creo que fueron en el 2001 el presidente Bush ese día se puso las órdenes de Ruth Giuliani que era el alcalde de Nueva York y le dijo alcalde lo que usted necesite porque el que se llevó sobre sus espaldas la crisis de las Torres Gemelas en New York City fue Ruth Giuliani alcalde de Nueva York entonces a mí me parece que ahí hay una señal para algo debemos de considerar que eso ha pasado ¿por qué no en Costa Rica seguir avanzando en esto? el modelo centralista costarricense fue buenísimo logró cosas maravillosas en educación en salud en desarrollo electrónico electricidad en agua en carreteras mismas durante muchísimo tiempo en fin Costa Rica ha sido un país extraordinariamente positivo en muchas áreas y eso fue gracias al modelo centralista institucional que se terminó de consolidar a partir de los hechos sociales y políticos de la década de los 40 pero es un modelo que se agotó porque las personas nos agotamos porque las estructuras se agotan y hay que estarlas podando hay que estarlas mejorando hay que estarlas renovando y la descentralización y la participación ciudadana son propuestas y estrategias precisamente para consolidar este proceso de renovación Don Juan José yo tengo una pregunta tal vez un poco más personal y aprovecho el espacio de que usted está aquí pues bueno yo estudio derecho estoy a dos cuatrimestres de empezar con la tesis y mi tesis en realidad va como enfocada en este tema de reelección de personas en las alcaldías y yo lo planteo precisamente desde un principio ¿no? de participación de que qué tan cierto o qué tan beneficioso realmente sea el restringir la participación de la cantidad de periodos ¿no? en la que una persona pueda ser electa o reelecta como alcalde o alcaldesa en ese sentido digamos cuál sería más o menos su posición realmente beneficiaría digamos sería como un pro para que personas realmente digamos asuman ese compromiso ¿verdad? o incluso bueno pues actualmente se mantiene ¿no? que para poder aspirar a la alcaldía pues es necesario participar en el proceso electoral con un partido político entonces pues obligaría a eso también a los partidos políticos a asumir ¿no? y a buscar y a incorporar también a las personas dentro de estas contiendas Paula es un tema sumamente importante yo estoy convencido de que un factor que ha incidido negativamente precisamente en la motivación de la ciudadanía de participar ha sido las reelecciones sempiternas ¿verdad? de algunos alcaldes algunos de ellos muy amigos míos a los cuales aprecio mucho pero que tienen cuatro o cinco periodos de ser alcaldes ¿verdad? yo creo que esto ha sido negativo a mí me parece muy importante que exista la posibilidad de reelegirse pero creo que es sano que se le ponga un techo a esa posibilidad mi tesis es que no debería de haber ningún motivo para que haya más de 12 años o sea un nombramiento y dos reelecciones cuando cuando uno habla de estos temas le dice pero si el pueblo lo quiere pero si lo ha hecho bien el pueblo quiere elegirlo otra vez ¿por qué no? porque usted le está quitando el derecho al pueblo y puede ser cierto pero es que tenemos que pensar en abstracto y bueno usted que va a ser futura colega usted tiene que usted sabe muy bien que las leyes y las normas no se hacen pensando un tema casual en un tema específico se hacen para la generalidad de los casos entonces a mí me parece que no ha sido sano la experiencia nuevamente el tanteo y errores que hablábamos antes nos ha demostrado de que debemos poner un techo un tope ¿para qué? para ayudar a la madurez también política de la participación para ayudar a que los ciudadanos se motiven yo estoy convencido de que en muchos cantones la gente dice ¿para qué voy a ir a votar si después ya sabemos que va a ganar fulano o va a ganar fulana perdón Araceli en San Pablo de Heredia Araceli que ha venido ahora es diputada me parece fue el cateza de San Pablo cinco veces hombres y mujeres en muchos cantones porque todo el mundo piensa en Johnny Araya no no a la par de Johnny hay otro montón ¿verdad? yo sí creo que la religión es muy importante pero que hay que ponerle un techo y creo que 12 años es más que suficiente para que cualquier persona haya hecho ojalá un grandísimo trabajo en beneficio de su territorio pero hay que dar espacio de nuevo lo que queremos es que haya más participación entonces si usted pone el techo a la religión permanente de por vida casi vitalicia va a facilitar que otros se involucren y que compartan la responsabilidad de sacar adelante los territorios cantonales sin duda la participación de Juan José Echeverría es muy constructiva hemos hablado aquí de la importancia de la participación ciudadana en ese metro cuadrado de parte de los ciudadanos y las ciudadanas sin duda es necesario reforzar la reflexión y el empoderamiento de cada ciudadano y ciudadana que permita esa participación en las decisiones de su gobierno local empezando por ir a votar y por nombrar a las autoridades y que esas autoridades decíamos tengan una legitimación que les permita un buen soporte sin embargo pues hemos hablado también de la poca asistencia a esas elecciones sin embargo sabemos que a través del proceso de realización de los gobiernos locales la gente participa no solo es ir a votar sino también la participación don Juan José ¿qué otras alternativas podríamos ir viendo para que la gente participe en la toma de las decisiones no solo en ir a votar cada cuatro años en esas elecciones de medio del periodo sino que hay una participación permanente por ejemplo que los presupuestos a la hora de conocerse haya una convocatoria a nivel del ciudadano local y que permita conocerse los diferentes rubros en qué se va invertir la plata que está pagando en sus impuestos por ejemplo ¿qué ejercicio hay en esto? Totalmente de acuerdo Oscar es que precisamente se trata de que hay una participación efectiva mayor y mejor más más comprometida los presupuestos participativos han sido una excelente herramienta para para lograr digamos la mejora en la inversión de los recursos en muchísimos territorios cantonales en muchos países del mundo y eso es fácil de hacer eso es tan sencillo como que la Contraloría General de la República diga no se vuelve a aprobar un presupuesto municipal si no obedece a un verdadero plan o una una buena verdadera propuesta de planificación que haya sido validada desde los territorios y que usted tenga que tener talleres de preparación de explicación y de decisión a nivel de distrito y subirlo luego al cantón y documentar claramente eso temas como el siguiente yo he propuesto la eliminación de los regidores suplentes y subir el nivel a los síndicos de manera tal que los síndicos que representan a los distritos no solo tengan voz sino que tengan voto también porque muchas veces los síndicos están pintados en la pared y estamos cometiendo un gravísimo error en muchos cantones en donde luchamos por descentralizar el poder político a nivel nacional pero se concentra el nivel político a nivel cantonal en muy pocas personas en muy pocos distritos porque por ejemplo un cantón que tenga cinco regidores para poner un ejemplo que se yo la cruz que usted y yo conocemos muy bien y que queremos muchísimo a las y los cruceños la cruz elige cinco regidores si en la cruz resulta ser que cinco partidos diferentes sacaron un regidor le garantizo que los cinco regidores van a ser del distrito de la cruz no van a ser ni de Santa Cecilia ni de Cuajiniquil ni de Santa Elena de nada van a ser de la cruz porque normalmente los partidos políticos al igual que en las provincias para diputados empiezan con el primer puesto del distrito número uno entonces ¿qué ocurre? muchas veces el poder queda distribuido entre el distrito principal el distrito cabecera entonces si le damos voto a los síndicos empezamos también a equilibrar el poder a democratizar el poder y la 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 participación ciudadana a través del consejo de distrito es mucho más fácil que a través de de cualquier estructura y si el síndico tiene además de la voz para llevar el mensaje al consejo tiene el voto va a ser mucho más efectiva esa participación porque parte del problema es que la gente también las que no nos gusta participar cuando participamos sentimos que nos vacilaron y que nos dieron a tolillo con el dedo porque nos dicen venga hable el famoso derecho al berreo pero sabe que de nada le sirve por aquí el que vota soy yo entonces todas esas cosas tenemos que cambiarlas ¿verdad? el código municipal en el 98 cuando estableció la figura de alcaldes estableció algo muy importante que era la obligación de los alcaldes de rendir cuentas una vez al año y además la revocatoria de mandato lo que pasa es que la revocatoria de mandato tiene tantas complejidades que prácticamente hacen nugatoria la posibilidad de lograrlo aún así se ha logrado perdón ya tuvimos una revocatoria pero ese leo y en paraíso me parece si en paraíso por lo menos en paraíso no estoy seguro pero si hubo un proceso creo que al final no se dio pero es que cuesta mucho entonces ¿para qué hacemos leyes? si va a ser en la práctica muy difícil de implementarlas ¿verdad? esa es una técnica jurídica que tenemos que depurar en Costa Rica en la misma asamblea legislativa pasa muy a menudo pero yo si estoy convencido Oscar como lo planteabas hay muchos temas que debe hacerse producto de la participación efectiva los consejos municipales yo lo pondría por ley yo siempre se los recomendé a los alcaldes a los regidores en mi gestión como presidente de IFAM pues yo lo pondría por ley por lo menos una vez cada dos meses deben de salir a sesionar a cada distrito o sea ser más efectivos hay algo todavía cuando llego a algunos cantones y entro al edificio municipal y me encuentro un gran rótulo que dice palacio municipal que además de que está más alejado la verdad porque a veces están cayendo los famosos palacios pero es que el problema no es el palacio de la estructura es el palacio del sentimiento o sea hay gente que se creían realmente que estaban metidos en un palacio alejado o sea nada más alejado del pueblo con palacio por Dios los palacios medievales tenían incluso fosas con cocodrilos y con agua porque la gente no entrara al palacio en una burbuja vamos a ver es importante entonces algunos conceptos innovadores que nos plantea Juan José Echeverría por ejemplo que voten que tengan el derecho a elegir a sus autoridades cada cuatro años personas personas residentes extranjeros residentes en el Cantón ve que importante eso sería una democracia casi perfecta porque ellos están pagando impuestos tienen derecho a buenos servicios y quieren un buen gobierno a nivel local es muy fácil implementar una reforma de ese tipo bueno vamos a lanzar esta esta idea y la lanzaste alguna vez tu hueco en la asamblea mira yo cuando cuando en la asamblea legislativa trabajamos muchísimo recuerdo por ejemplo en el periodo que don Mario Redondo fue presidente de la asamblea legislativa hoy día alcalde de Cartago él nos abrió un gran espacio ahí político en la asamblea legislativa y se constituyó el foro de democracia participativa en donde participábamos todos los actores vinculados al tema municipal y ahí se elaboró una lista de 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 reformas legales muchas de las cuales ya han ido saliendo conforme ha pasado el tiempo pero eran reformas de consenso todos estábamos de acuerdo en que sucediera en mi informe de fin de gestión cuando yo salí del IFAN en el año dos mil dos mil seis yo dejé planteada una serie de propuestas y de reformas de lo que yo creía debía hacerse en el régimen y en el sector municipal de reformas legales de reformas políticas entre ellas esta de por ejemplo de lo de los índicos no estoy seguro no recuerdo si planteé lo de los extranjeros porque eso es algo que ha venido también evolucionando ¿verdad? pero sí creo que es es un es un tema que por lo menos merece discutirse y otro tema que nos hablaba José muy importante y y de perfeccionar esa democracia esa participación tan abierta se debe a que se logre una forma de exigir esa rendición de cuentos eso 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 es fundamental ahora nos hablaba del alcalde Mario Redondo hay una organización que es la unión de gobiernos locales la misma fue fundada en 1977 ya hace algunos años eh y en un principio agrupó a los 82 hoy eh Río Cuarto gobiernos locales y dice y dice su constitución en los fines impulsar la descentralización política y administrativa del estado costarricense fortaleciendo a los gobiernos locales mediante políticas y normas que amplíen su autonomía competencias y recursos la unión de gobiernos locales sin embargo en los últimos días hemos visto que don Mario Redondo quien hoy es alcalde de Cartago una de las municipalidades pues más importantes del país en cuanto a recursos y eh y el gran área metropolitana se salió porque don Mario manifiesta que del año 2015 al 2020 esa municipalidad que él ahora dirige le ha girado a esta unión nacional de gobiernos locales la suma de doscientos setenta y seis millones de colones y que para este año la unión de nacional de gobiernos locales le pidió treinta y cinco millones perdón para el dos mil veintiuno entonces don Mario decidió proponer esto al consejo municipal y el consejo se lo aprobó por una mayoría considerada a la par de la municipalidad de Cartago entiendo que hay otras municipalidades cinco o seis más que se retiraron y entendemos que hay algunas pensando en retirarse de la unión nacional de gobiernos locales que opina un experto como Juan José Echeverría en este tema bueno a mí me parece Oscar que hay que poner las cosas en su verdadera dimensión en primer lugar yo quiero ser absolutamente transparente yo a Mario lo aprecio mucho lo respeto mucho creo que va a ser sin ninguna duda un referente en las alcaldías de municipales ha sido dos veces diputado ha sido presidente de la asamblea legislativa candidato presidencial ha estado involucrado en comisiones de reforma del estado Mario es una de las personas que tiene un perfil que viene a dignificar el ejercicio de la alcaldía claramente es un gran político es un político muy versado a mí me llamó la atención cuando Mario decía que parte del problema de la unión de gobiernos locales es que es política o sea por Dios las alcaldías son políticas los consejos municipales son políticos si un político de la trayectoria de la calidad de Mario cuestiona una actitud política me parece una contradicción pero eso en nada cambia mi aprecio y mi admiración por él de hecho públicamente dije que era una de las elecciones que más me alegraba cuando resultó electo alcalde de Cartago porque precisamente venía a renovar un cantón muy importante con muchas condiciones que también había estado digamos muy muy anquilosado en su representación política la unión de gobiernos locales es una estructura municipal como bien decías ahora fue fundada en el 77 despuésito pocos años después de la existencia del código municipal en un momento en que se estaba empezando a luchar por darle más responsabilidades políticas y más recursos y más competencias a las municipalidades la unión de gobiernos locales no es parte del gobierno de la república es contraparte del gobierno de la república la unión de gobiernos locales lucha reivindica promueve cambios de legislación cambios de de estrategia para fortalecer a las municipalidades de Costa Rica en todas en todas las luchas desde 1977 que se han elaborado que se han generado para mejorar para fortalecer las municipalidades la unión de gobiernos locales ha estado presente estuvo presente en la lucha para reformar el artículo 170 de la constitución política para darle más recursos a las municipalidades estuvo presente en la lucha de 1995 que le quitó el impuesto territorial al ministerio de hacienda para dárselo a las municipalidades estuvo presente en la lucha para modificar el código municipal estuvo presente en la lucha para modificar la ley 81 14 y darle recursos a las municipalidades para las calles públicas calles cantonales o sea que la unión de gobiernos locales puede ser una estructura con problemas con dificultades con deficiencias pero claramente es necesaria y probablemente Mario tenga razón de muchas de las dudas de los cuestionamientos y de los problemas que existan en la unión y sé que los que existen sé que existen pero la lucha hay que darle adentro la voz de Mario Redondo Poveda es lo suficientemente sonora como para que se hubiera escuchado igual que se está escuchando ahora que está afuera como si estuviera adentro y para el sector municipal hubiera sido muy importante que Mario diera esa lucha adentro eso de que gastó doscientos y pico millones en cinco años hay un un elemento retórico hay una estrategia retórica de parlamentario versado porque como bien lo decís para el 2021 el monto es 35 millones de colones para la municipalidad de Cartago 35 millones de colones no es una tragedia Cartago está entre las primeras cinco municipalidades de este país pero le voy a decir una cosa también tiene que haber solidaridad del sector municipal hay municipalidades como Alajuela Canteheredia Cartago San José San Carlos Desamparados Oicochea que tienen muchos recursos y hay muchas muy pobres y por eso es que los presupuestos de la unión de gobiernos locales son el 0.25% de unas partidas presupuestarias ordinarias o ni siquiera de todo el presupuesto por parejo las municipalidades que tienen más recursos pagan más las que tienen menos recursos pagan menos a mí me parece que cuantificar en términos económicos el impacto político que la unión de gobiernos locales y muchas otras instituciones por ejemplo en mi época el IFAM que estuvimos luchando para reivindicar las cosas que tienen que ver con las municipalidades es un error porque para la municipalidad de Cartago y para el sector municipal los miles de millones de colones que se han generado en recursos gracias a las reformas políticas y legales que se han logrado en los últimos 30 años no tienen ninguna comparación con lo que se está invirtiendo en esto que hay problemas sí que hay necesidad de cambios también pero era mejor quedarse que salirse porque la voz iba a tener más fuerza y más eco estando adentro ojalá recapaciten y ojalá regresen que entiendan que es la unión de las municipalidades de todas ellas que lucha por el sector no por un partido político cuando yo estaba de presidente de IFAM 60 alcaldes eran de la unidad Javier Pacheco había arrasado en las elecciones en la segunda ronda y la unidad tuvo un enorme impacto en las elecciones de alcaldías y la mayoría de consejos municipales y alcaldías eran de la unidad consecuentemente en la unión de gobiernos locales la mayoría era gente de la unidad es cierto que ahora la mayoría era gente de liberación pero no sabemos si dentro de unos años la mayoría era gente de otro partido ¿por qué? porque eso obedece a un fenómeno electoral cantonal que no controla la unión y que no controla ningún partido político entonces yo creo que hay que ver la herramienta que es la unión en esa perspectiva no es un fin en sí mismo que tal vez algunos la hayan querido convertir en un fin en sí mismo error grave error y de nuevo yo creo que hay muchas cosas que se han hecho mal pero creo que sigue siendo necesaria cada vez más incluso mucho más importante que el IFAM mismo porque el IFAM que se ha querido decir que hacen lo mismo no es cierto no es cierto el IFAM no reivindica políticamente a las municipalidades el IFAM es una institución del estado cercana al gobierno de la república y que hace lo que el gobierno de la república diga gracias a dios en mi gestión como presidente del IFAM no tuve ningún problema ningún contratiempo no tuve ni una sola dirección del presidente Pacheco de que debía hacer en el IFAM tuve libertad total y absoluta don Abel se dedicó a otros temas y no se metió conmigo entonces yo hice lo que me dio la gana en el IFAM y sí reivindiqué muchas cosas y sí luché muchas cosas y usted y yo conocimos a un gran amigo que yo le decía al TOCA que es Juan Marín alcalde en mi época de Ojancha y Juan Marín y yo redactábamos los recursos que presentábamos en la sala constitucional y que él firmaba en contra del ministro de Hacienda del gobierno Abel Pacheco para que le girara los recursos a las municipalidades porque yo sí me eché los pleitos y me compré los pleitos pero esa no es la función del IFAM el IFAM es un órgano técnico y financiero asesor de las municipalidades no representa a las municipalidades la unión de gobiernos locales sí representa a las municipalidades y si usted me pone a escoger entre uno y otro es más importante la unión que el IFAM y más ahora que ya las municipalidades han ido creciendo y la mayoría de todas por la mayoría vienen teniendo más capacidad operativa más recursos más experiencia más estructura y además otro éxito que ha habido en los últimos años y que yo impulsé muchísimo fueron las federaciones regionales que también son parte de la unión de gobiernos locales y que permiten tener una visión regional entonces está la del sur-sur está la de Pacífico Central la de Heredia la de Guanacaste la de Catago la de los cantones productores de banano en Limón y en el sur de la provincia de Guanacaste la FEMETROM y la Federación de Municipalidades Metropolitanas en fin hemos avanzado muchísimo en estructuras asociativas también de carácter regional por qué por lo que hemos venido hablando porque estamos en un momento desde hace muchos años en donde lo local y lo territorial importa porque en lo nacional tenemos que analizar otros temas y entonces yo sí creo que a la unión lejos de debilitarla lejos de abandonarla hay que fortalecerla y hay que apoyarla muy importante esta contribución desde canas y ganas respecto a la importancia que tiene el régimen municipal el gran aporte que le da a la institucionalidad del país y también al sistema democrático ha sido una participación brillante talentosa como así la esperábamos con José Echeverría nos parece Paula que ya vamos al final del programa sí de hecho acabo de ver la hora en todo el programa no había visto la hora y ya tenemos que ir concluyendo se nos fue rapidísimo porque la materia que hemos tratado hoy es una materia muy rica llena de entusiasmo ciudadano a mí en lo personal el tema local me parece fundamental porque cuando vemos temas macro económicos macro políticos tan lejanos a nosotros nos parece que no tiene que ver con nosotros aunque al final sí sin embargo lo cercano eso cuando salimos de nuestras casas y vemos las aceras en buen estado o en mal estado también el poste de la luz el asfaltado de estas calles cantonales de nuestras calles en fin es que es una cuestión el día a día que estamos viviendo vamos a la pulpería o el súper y conversamos con el vecino y nos quejamos o vanagloramos la labor del consejo municipal del señor alcalde o la señora alcaldesa es realmente nuestra cercanía nuestra inmediatez así es que este tema esperemos que haya sido del enorme interés de todos los que nos siguen y además Juan José Echeverría ha sido muy amplio en todo el horizonte o el espectro municipal por supuesto que lo queremos comprometer para otro programa más adelante cuando gusten yo feliz muchísimas gracias Paula muchísimas gracias también este a don Juan José pues me aproveché ahí para evacuar una duda de tesis pero muchísimas gracias yo también quisiera este como conclusión final a las personas que nos que nos ven que nos verán que compartirán el video recordarles también que cada cuatro años hay hay elecciones municipales y que lo más importante es que realmente nos involucremos que realmente ejerzamos ese derecho pero también deber ¿no? que tenemos como parte de la ciudadanía costavicense muchísimas gracias José por acompañarnos a la orden muchos éxitos en el programa y un saludo a todas y todos muchas gracias